No me importa que digan que soy una aleluya No me importa si dicen que lo que sea hacer es bulla Que digan que estoy ebrio o loco de remate No me importa No me importa si se burlan al verme a la iglesia entrar Si lo hacen de mi al lado o hasta de mi caminar Que si salgo, que si entro, que si río, que si lloro No me importa Nada me importa Si vivo para Dios Nada me importa Si canto para Él Nada me importa Lo único que quiero es tocar su corazón Nada me importa Si vivo para Dios Nada me importa Si canto para Él Nada me importa Lo único que quiero es tocar su corazón Yo me río de las cosas que a otros haría llorar No me importan los problemas ni cargar al desayunar Si me duele la cabeza o hasta el pelo al respirar No me importa No me importa No me importa No me importa Nada me importa Si vivo para Dios Nada me importa Si canto para Él Nada me importa Lo único que quiero es tocar su corazón Nada me importa Si vivo para Dios Nada me importa Si vivo para Dios Si canto para Él Nada me importa Lo único que quiero es tocar su corazón Es necesario entender Que para conocer Hay que probar primero Él llama hoy tu corazón Esta será tu decisión Ya verás Si te importa Si te importa Nada me importa Si vivo para Dios Nada me importa Si canto para Él Nada me importa Lo único que quiero es tocar su corazón Nada me importa Nada me importa Si vivo para Dios Nada me importa Nada me importa Si canto para Él Nada me importa Nada me importa Porque lo único que quiero es tocar su corazón Nada me importa Sin fin, sin fin, para Dios, sin canto Para él lo único que quiero es tocar su corazón Así es